¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Rick Rocks y bienvenidos de vuelta a otro unboxing para el canal. Hoy es un día especial más que nada porque ha salido ya Assassin's Creed Rogue Remastered, pero además también ha salido una nueva figura que es la que os traigo por aquí, un nuevo unboxing para el canal. Que la verdad estoy un poco decepcionado porque pensé que ya que salía el Rogue Remastered a lo mejor teníamos alguna figurita ya de Sheik, pero no ha sido el caso. Así que por esa parte estoy un poco decepcionado, pero sí estoy contento por añadir una nueva figurita a la colección. La verdad es que me gustaría hacer un poco estos vídeos un poco más rápido, a ver si podríamos llegar, creo que a los 5 o 6 minutos en venta a los 9, porque creo que no es necesario, al fin y al cabo lo que queremos ver es el unboxing y un poco todo esto. La verdad es que primero hago esta primera parte por el simple hecho de tener mi reacción y después quiero los primeros planos, por decirlo así, de la figura para que vosotros lo podáis ver o directamente, que hacéis el vídeo si no os importa esta parte, y vayamos directamente a la figura. Así que no me voy a enrollar mucho más y vamos a abrir la figura. La figura que esta vez por lo menos no la deja abierta la caja, es la diferencia. Supongo que una parte de la que vaya después tan lento es porque no traigo la caja abierta, pero bueno. Vale, abrimos esta parte, perfecto, y si no me equivoco con el paquete sabemos qué es esto de aquí. Además, esta figura de... bueno, supongo que ya sabéis cuál es, esta figura de Edward Kenway, que la tenéis por aquí, la verdad bastante guay, esto es lo típico del certificado, que mola por el simple hecho de que es como una pegatina, porque si queréis pegarla en algún lado. Pero bueno, figura de Edzio, de Edward, Legacy Collection, y además es una de las figuras limitadas, creo que están limitadas a 8.000. Próximamente además tendremos otra figura que también es limitada, lo cual me mola, de tener figuritas así limitadas. Pero bueno, esta se puede comprar en Ubisoft, como siempre, y aquí tenemos el certificado, me encantan tener estas cosas, ¿vale? Certificado de Autenticidad, Welcome to the Brotherhood, la 3.859 de 8.000. La verdad es que tener esto, para mí, significa mucho, porque sé que después puedo demostrarles que son verdaderas, que no tengo ninguna que es falsa, lo cual me mola tenerla así, y además que esa edición limitada a fin y al cabo, si en algún momento, que no es el caso de momento, quisiera venderla, pues tendría la oportunidad de sacar más provecho, pero el simple hecho es saber que es verdadera. Bien, vamos a cortar el típico celo que siempre te viene por aquí, para que no se caiga, si se mete en el cuchillo. Vale, perfecto, creo que por aquí abajo habrá otro, correcto. Y creo que ya está. No está atada, ¿vale? Así que directamente le sacamos el plástico exterior, le sacamos el interior, y tengo que decir que a primera vista siguen haciendo la pure art, siguen haciendo la pure art. Creo que es de las figuras que más me gusta de los bustos, la verdad es que es impresionante, es pequeñita, viene con el traje principal. Bueno, no, este no es el principal, creo que este sería el de la chaquetilla, el que sale todas las figuras. Pero, es impresionante, ya lo veréis en los primeros planos, la cara creo que ha mejorado muchísimo, pesa un poco más, la veo más robusta, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. La verdad es que tener todas las figuras, como he dicho antes, me hubiese gustado también la de Shea, para tener aquí como la colección, pero creo que están avanzando en hacer estas, y creo que próximamente ya sabemos cuál va a venir, va a venir Arno, o posiblemente, ¿vale? Ya teniendo a Belain, también posiblemente tengamos a The Wallet, así que a lo mejor, una de dos, podríamos tener a The Wallet, o después directamente a, seguramente, a Arno, porque al fin y al cabo, después de Assassin's Creed Black Flag, pasamos a Arno, tendremos por medio a Shea y a The Wallet, así que, como no sé si una de las dos va a salir, posiblemente ya en el próximo año o a finales de este, bueno, lo dejaremos por aquí. No me voy a enrollar mucho más, esto es lo que he dicho, quiero hacer un poco los vídeos más rápido, quiero sacarla, esto es lo importante, ¿vale? Que tenemos ya la figurita con su certificado al fin y al cabo, esto se vendrá para mi colección, y ahora pasamos a los primeros planos. Así que espero que os haya gustado, que le dejéis un me gusta, que os suscribáis si no lo estáis para más contenido de Assassin's Creed, o de Unboxings para, si queréis ver todas las figuras, y que activéis la campanita si estáis suscritos para no perderos ninguno de los vídeos. Hasta luego, chales. Chao, chao.